Saludos para Pejado Daniel que viene desde la ciudad de Pachuca, un saludo para yo, la gente de la Ramos Millán, para Diego, el Gómez y el Limón, un saludo para el compadre Colas, para toda la gente de los modos rojos, para Jessy y Gaby, para Martín, un saludo para mi compadre Colas que está presente en esta noche, un saludo para el nombre de su esposa, Carlos Rodero, que no vean atrás, para mi compadre Eli, para Eli y Pacino desde la zona norte, Saludos para el Chalán, que hoy está en vivo, grabando, más bien, en vivo, y la programación a través de undivix.com, para mis chavacos, Julio, es Noel y el Civo, el Civo, el Cico Man, que escribieron a Ciboneales, el Cico Man, que bonito, porque empezaron, dice, porque son pescador, mucho menos, navinero, Bruno Guadal, un saludo a Cibone, como siente Ciboneo, a Rejucas, Cabelito de Sons y Salsa. Para la Reconversación Sin Carotas, de San Pedro Martín, mi compadre Chiva Melón, para la Chavarina Cindy, también nos acompaña, polisades de Gola, polisades de Ticho, polisades de Prados de Campegé, para Jorge Óscar, Eduardo, Claudio, Carlos Huevo, Namael, y Azaí, de la Colonia San José, para la gente, polona de la Tresa, la gente, sin boconguera, niños bajaderos de Toluca. Para mi compadre Tachuelas, y mi niño Benzalé, si quiero Benzalé, compadre Tachuelas, aquí está Benzalé, la verdad es muy grande, este espacio, el lugar que está a reventar a esta temprana hora, esto me da a la izquierda, y soy Vieta Blanco, mi compadre Toño Macondo, vamos a bailar esta tela, para Rosita Insider, y vamos a empezar con una guanachita, para todos los expectativos, a la música con guitarras. Vamos a empezar con la música saludosa, que la gente quiere bailar, los chicos Latin, Valle de Cristo, Puebla, Pablo Imobles, Azteca, Alejandro y Carlos, para mi compadre Santos y Bonet de Corazón. ¡Está bien, que nos dice! ¡A la curva! ¡Al barco rico! ¡Al barco rico! ¡Al barco rico! ¡Al barco rico! ¡Bien! ¡Fetín! ¡Al barco rico! ¡Gracias! Los verdes del depinto Aquí estamos Esta noche va a rematar a la zona B ¿Qué es? Hoy es los majaderos Aquí nos tratan de de ver Hay un amor A mi papá del chile Se me ocupa ¿Han empezado? Vamos a empezar con la primera chuleta de la noche La primera de los amigos El señor Loco El grupo de cabeza El grupo de cabeza Y los chamacos La sinfania Para que veamos a la primera De la ciudad de Fuebla Cuentamos a morir de sus chamacos ¡Acafe! 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 ¡Es la puerta de Arendelle! Es la puerta de Rumba Ya en esa puerta de Rumba La puerta de Rumba ¡Acafe! 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 Antonio de las Huelgas. Dos, 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 dos. ¡Ay! 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 ¡Qué bonita lona! Para el copano, el caño. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ataquados! ¡Rasa el médico! ¡Y buenas manos a San Gonzalo! ¡Ay, San Gonzalo! ¡Ay, San Gonzalo! ¡Ay, San Gonzalo! ¡Ataquados, Miguel de Quique! ¡El bueno, el coche y Zephi! ¡Ataquadera la presión! ¡Ay! ¡Se llama El Perro! ¡Primero, una mano en tu perro! ¡Abre la puerta de su perro! ¡Abre la puerta de su perro! ¡Ataquados, el perro! ¡ymbrero! ¡Ay! ¡Aca komplett dada! ¡Atención! ¡Gracias! ¡ミbrero! ¡M ventilador! ¡Es mor一� un deal! ¡ goes! ¡Ehum. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.